Y llegaron las perlas de la fecha, los cinco momentos que empezamos a compartir en el quinto puesto. No hay mano doble parece, no hubo penal para Villavista, lo vemos con detenimiento. Y para el árbitro Bujani, todo fue casual. En el mismo quinto puesto, otra duda para repasar. Repasar, pelota que va a ir de los pies de Machaín hacia Maximiliano Bowen y parece estar adelantado. Lo vamos a ver nuevamente en repetición. Cuando parte el pase parece milimétricamente adelantado. Nada le importó y el serrense no solo ganó, sino que goleó y gustó. Nos vamos al puesto número cuatro. Pero atención con Rodrigo Ríos de San Francisco. Le va a quedar la pelota servidita al lado del arquero de Olimpo. Le pifió y se lamentó. Así el santo le va a costar convertir y mucho. Vamos a la otra cara de la moneda porque este sí fue un lírico, un taco lírico. El que hizo Barceló de Rosario. Este Rosario que se lució ante la armonía como visitante y dejó una perlita de este fin de semana. Pasamos al tercer puesto. Típica jugada preparada. Va a pasar por arriba Marco Rosas. Pelota de manchado. Y tremendo derechazo para el gol del tricolor. Que pese a ese gol no le alcanzó ante los cabildenses. Llegamos al puesto número dos. Y va a quedar en las manos de Mauricio Díaz que se lució tras el remate de Manuel Martínez Minios. Una tajada que evitó la goleada de tiro federal. Y llegamos al tan ansiado primer puesto. La defensa de la armonía hizo agua por todos lados. Y de la cruz fue uno de los partícipes. Completó, se la quiso pasar de cabeza al arquero. Muy flojo cuando se acordó y quiso reaccionar. La pelota ya estaba adentro. Así Trota, delantero de Rosario, se hizo un festín con la defensa del Vélezal. Vélezal, vélezal, vélezal.